Te canto esta canción, al ser que en medio viva, que en mi amo a ti. Desde el día que me echaste el mundo yo llegué, tus manos me acariciaste, me dices solo amor, eres tu mamá. Mamá, lo más bello que tengo, eres tú, mi amor, siempre lo serás. Mamá, eres el amor de mi corazón, eres el regalo que me dio el Señor, mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás, cuando necesito de tu amor, cariño y amistad. Yo tengo todo a mi favor, no tengo más porque yo sé que estás, mamá. Jesús con tus consejos, Jesús con amor me das. Yo sé que siempre quieres lo mejor para mi vida. Yo le pido al Señor, que me dé la bendición. Desde el día de muchos años, disfruta de tu compañía, eres tu mamá. Mamá, lo más bello que tengo, eres tú, mi amor, siempre lo serás. Mamá, eres el amor de mi corazón, eres el regalo que me dio el Señor, mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás.